Sí, sí, la verdad que estamos un poco dolidos, pero todavía no muertos. Estamos conscientes de que perdimos un partido importantísimo, pero también conscientes de que vamos a venir a casa y vamos a remontar el resultado. Yo creo que hay la confianza de que se va a sacar. Confiamos en nuestro potencial, confiamos en que en casa somos fuertes. Y te digo, es un bonito reto para saber realmente de qué estamos hechos estos Tigres. Fueron circunstancias, te digo, nos meten un gol táctica fija, que desde hace tiempo no nos metían, errores de desconcentración. Y un tercer gol, tío, también desafortunado, un penal. Pero te digo, estamos con la mentalidad en que vamos a sacar el resultado. No hay por qué no pensarlo de esa forma y por ende calificar la siguiente fase. No, te digo, nosotros veníamos conscientes de que era un partido difícil. A pesar de que Chivas pasa como octavo, sabemos de que son jugadores jóvenes que van, que pelean, que aprietan, que siempre están con mucha disposición, con mucha actitud. O sea, nosotros estábamos conscientes de eso. Y te digo, desgraciadamente tuvimos errores que ellos supieron aprovechar. Y no queda otra más que ya dejar eso atrás. Y ahora se viene lo más importante el próximo sábado, donde esperemos que tengamos el apoyo de toda nuestra afición. Estoy seguro de que así va a ser y que nosotros vamos a dar hasta la última gota de sudor para sacar el resultado.